de la activación física. Mañana Día Mundial de la Activación Física. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Activación Física, el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes organizará un magno evento, el cual estará coordinado con todos los municipios y la idea es que simultáneamente más de 160 mil personas se activen, como lo harán también todas las entidades federativas del país dentro del programa federal Actívate, Vive Mejor. Esta propuesta fue iniciada por la Organización Mundial de la Salud en el 2003 y tiene como objetivo mandar el mensaje de que hay que hacer una actividad física para tener una mejor calidad de vida. En eso yo te puedo decir que estamos muy contentos dado el caso que muchas actividades que no es solamente la activación física sino la deportiva. El año pasado nosotros reportamos 144 escuelas por las cuales nos hicieron el favor de mandarnos apoyos en material deportivo y algunas otras cosas. Y te puedo decir que este año ya llevamos reportados más o menos alrededor de 750 escuelas. De 144 hemos multiplicado a 750. Entonces buscamos sobre todo eso, que ya la CONADER nos haga el favor de apoyarnos, nos fortalezca como lo hizo el año pasado, pero ya ahora en lugar de 144 con las 700 o las 800 escuelas si logramos multiplicar esto para que tengan ya materiales deportivos también donados por ellos mismos. Gracias. Gracias.